Sí, sí, ¿qué tal? Mira, pues ya aquí llegando a la tequilera Peña Blanca con nuestra buena amiga Vero, Vero Guzmán, aquí con Poli y con nuestro buen amigo Porfirio. Pues gracias por invitarnos, Porfirio. Jugamos otra vez aquí, andamos, venimos a ver aquí en Jesús María. A ver qué show nos lo vamos a pasar por acá. ¿Habías venido por acá? No, nunca había venido, qué bonito paisaje, sobre todo las vistas que tiene acá, las barrancas. ¿Se ve el lago de Chapada de aquí? Sí, aquí está. Ahí está, allá se ve el agua, amigo. Es muy padre, muy diferentes por ejemplo aquí y muy diferentes a los que hay en San José de la Paz. Pero sin problema Jesús María podría ser un pueblo mágico. ¿Qué puedo decir yo? Que inspire nada más gente a aprender, a arriesgarse, a invertir en Jesús María, porque mucho gente dice, no es que Jesús María no funciona nada más. Si cambiamos la forma de ver las cosas, eso se puede ver. Así se llamaba Ciénaga de Méndez, ¿verdad? Era donde tenía una fabriquita de mi abuelo, hace unos 60 años. La marca era la tequila a la Ciénaga. Estaba al pie del Cerro de Ayo. Ah, ¿y aquí es, abajo? Aquí abajito, ¿ah? Sí. Aquí es, aquí, aquí ya es como de Orlandia. ¿Y si es? Aquí ya es como Disneylandia para que todos ustedes que no han ido, pues miren, es casi así. Aquí a lo Disneylandia mexicano, Jesús María. Hicimos un proyecto, si 10 puntos obligados a visitar a Jesús María. Gracias. Y impulsarlos, invertirlos ahí. No usamos ni el título de Pueblos Mágicos. Es que les digo yo, ¿cómo hicieron Pueblos Mágicos a los Pueblos Mágicos? Pues es porque impulsaron mucho el turismo ahí. Los dieron a conocer, porque si no los hubieran conocido, ¿cómo la gente hubiera dicho? Sí, sí. ¿Dicen? Como Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno. Entramos aquí a Pepe, aquí encargado de las puertas. Sí. ¿Y hace que otro? ¿Y hace que otro? Todo esto trae y los malos, porque tienen un adorno. Ahora sí, agárrense. ¿Qué árbol será ese? Papelillos. Ahorita vamos a subir con la otra ranga. ¿Miren, aquí fue donde se cayó la máquina? ¿Aquí fue? Ahí, qué oído. ¿La cadena de la máquina? Este... Sí, yo creo que estoy de su vida. Las grandes ciudades quieren venirse a la naturaleza, al campo. Sí, están cansados. Respirar ahí en el puro. Exacto, el cansancio está todo bien cerrado. Pero sí tienes que andar con cuidado. Sí, claro. ¿Por qué lo...? Sí, si vienes. Yo así, nomás, o acá. Porque tú estás ya todo el caos, mira, para llegar aquí a... Vienes a hacer carne. Hay una carne asada. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Esta contaminación viene de, ¿qué es? De fábricas o de casas, habitación, del pueblo en general. No hay planta tratadora en Jesús María. Y mira, muy importante, porque de todas maneras, pues todo esto entiendo yo que va a dar prácticamente a Chapala. ¿A Chapala? A Chapala, si es parte de la cuenca del río, del río Nerma Santiago. ¿A Chapala? Eso sí. Pero fíjate, qué tristeza de tan bonito el lugar y que tengamos esto de aquí. Sí, o sea, la planta tratadora sí debe ser algo que se tiene que hacer porque las aguas aparte se pueden aprovechar. Claro. Y el lugar también se puede aprovechar desde como una área turística para que más gente pueda venir. O sea, el lugar está bonito, pero el río lo hace, le da el plus al lugar. Claro. Miren nomás, aquí en Jesús María. Qué tristeza. Ojalá alguien tomara asunto de aquí. Pinche enojo, la verdad. Miren nomás, como si estuviera yo ahorita ahí nadando. Ahí le sacara un video bien chingón. Más que si me meto, voy a salir como pescado mezcla con, sabe que hay tantas cosas. Me encanta este lugar por acá, la verdad. Es un lugar bien bonito. Nomás sigo diciendo, miren nomás, la única cosa, asquerosidad. Ya les enseño. El medio ambiente. Es aquí donde sí nos chingamos, eh. Miren nomás toda esa espuma. Es pura espuma de, pues de las aguas malas. Porfirio, platícanos en dónde estamos, qué son estas piedras que están aquí. Ah, miren, aquí estamos, este, en una taberna que aproximadamente tiene dos siglos. Ok. Aquí en el municipio de Jesús María. Aquí, pues nos la encontramos aquí en el cerro, aquí en medio de la nava. Este, pues ahí está, ese es el horno. Sí. Muy bien. Así que 200 años más o menos. Aproximadamente. Ajá. Y por qué la tendrían, por qué la ubicarían aquí en este lugar tan, digo, ahorita está poco, la gente puede venir aquí, digo, gracias al camino que ya hicieron ustedes se puede llegar. Jesús María tiene varios lugares turísticos muy bonitos. No había tenido la oportunidad de visitar este lugar. El lugar, lo llaman el peñasco. Para mucha gente quizá lo ubiquemos mejor como, para los que nos gusta caminar, luego de la unidad deportiva hacia atrás. Este. Y este lugar está, está hermoso cuando lo vi, lo primero que se me viene a la mente y es querer meterme, ¿no? Todos tuvimos, a lo mejor ustedes tuvieron algún recuerdo de, o tienen algún recuerdo de su infancia. Por lo menos les comparto, cuando estábamos pequeños, mi papá nos llevaba a un río que está cerca de la presa de Huáscato y nos juntábamos todos los primos y nos metíamos a nadar. No sabíamos nadar, pero nos metíamos en las orillas del río. Y, pero eso, nos podemos dar esos gustos en aquellos tiempos. Como ven, este río está precioso, pero está contaminado. Creo que es importante hacer algo, se tiene que hacer algo. Creo que mucha gente podría venir a disfrutar de este lugar y traer a sus familias. Y, sobre todo, que más personas lo conozcan, pero no en estas condiciones. Definitivamente se tiene que hacer algo en un lugar tan hermoso como este. Ayúdenme a compartir este video para que más gente pueda saber de este lugar, pero sobre todo que entendamos lo importante que es que estas aguas sean tratadas. Entonces, se tiene que hacer algo. No me gustaría ir bien. ¿Cómo andan? ¿Andan bien todavía? Todo bien. Te va a hacer más bien. Dicen que andaban de, que yo andaba de chapucero, no tomando un shot. Ni modo, tengo que ser el sufrido en esta ocasión. Ah, fresquecito. Hace 70, 80 años, plantaron todos estos árboles. Y mira, nosotros, 70, 80 años después, nos estamos, estamos aprovechando esa buena acción que ellos tuvieron. Miren nomás aquí. A ver, ¿quién lo está probando? A ver, Vero. ¿Ricos? ¿Cómo rígamos la guayaba? La guayaba. Riquísima. Y después del traguito que le dimos al... Tequila. A ver, para que no me digan que yo falto después, que no me comí uno. Buenísima. Y ahora nos toca las limas. Las limas de cerro. Vamos a ver aquí a Porfirio cómo, cómo se bajan los, los limones. Va a brincar, dice. Miren nomás, hasta acrobata es. Todo sea por una lima de estas. Todo sea. Es de, de cáscara muy delgadita esta. Estas son las mejores. Fácil de... Tiene muy, no, está muy concentrada. Ok, ok. Disfrutamos por estos rumbos. Qué buena mañana. De acá con... Con Porfirio. Con experiencia suave. A ver, ahora me toca a mí también la... La lima. ¿Verdad? Qué rico huele. Es mucho más concentrada. Sí, ¿verdad? Que cualquiera... Tiene más esencia de lima. Que las de las huertas que, pues, le meten mucho fertilizante. Nadie la riega, nadie le pone abono, nada. Se riegan. Acá está el... El... ¿Cómo se llama? El venero. Sí. Y se... Solo. Se alimenta por abajo. Entonces todo es natural aquí. Esa es la cosa más rica, ¿eh? Ni siquiera la estoy pelando y me la estoy comiendo así. Estoy casca de cabrón. Mmm. Esto es lo chido de andar por estos... O sea, por estos rumbos. Aquí tienes un aire de hambre. Mmm. Ahora sí, ya vamos de regreso, literalmente. Buena fiesta. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad!